En Latinoamérica, autoridades de Colombia confiscaron un cargamento de 1.2 toneladas de cocaína que estaba a punto de ser sacado del país y que además alcanzaría un valor en el mercado de aproximadamente 42 millones de dólares. Las mismas fuentes indicaron que la droga daría para unas 3 millones de dosis y que vendría presuntamente de un grupo disidente de las FARC que portaban el alijo a bordo de una lancha y se dirigían hacia Centroamérica cuando fueron interceptados en el mar. Gracias.